La Usurpadora, primer lanzamiento de Fábrica de Sueños, narra la historia de las hermanas mellizas Paola Miranda y Paulina Doria, protagonizadas por Sandra Echeverría. En esta historia, Paola, tras enterarse de la existencia de una hermana gemela idéntica, Paulina, la obligará a asumir su identidad como primera dama de México, con el fin de asesinarla y simular su propia muerte, para iniciar una nueva vida junto a su amante. Pero su plan falla, porque Paulina sobrevive al atentado y adopta la identidad de su hermana Paola, como esposa del primer mandatario, Carlos Bernal, Andrés Palacios. Con el paso de los días, ambas hermanas se convierten en acérrimas enemigas, porque Carlos se enamora profundamente de Paulina, sin sospechar quién es ella realmente. En La Usurpadora, también participan Arab Betke, Germán Bracco, Macarena Oz, Juan Carlos Barreto, Daniela Schmidt, Aurora Hill, Juan Martín Jauregui y Emilio Guerrero. La nueva versión de La Usurpadora, forma parte de Fábrica de Sueños, antología de dramas seriados realizada en formato de cortos y con los más altos valores de producción, que en su primera fase comprende 12 títulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de las últimas décadas. La Usurpadora se estrena el 2 de septiembre, a las 21 y 30, por las estrellas. Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio, toda música.